Aparece Tails, aparece en el video, oh, un mensaje, soy un dios Oh, apretó un otro PC Saludos, bienvenidos a Sonic.er, otra versión de Sonic.exe Abrimos la carpeta, aquí está la aplicación ejecutable, quiero ver aquí la carpeta de data En Fantasma no hay nada, Ghost, en Main hay una imagen Creo que se logra divisar algo ahí, está como medio rara Vale aquí en Profile, es Last, no sé qué significa eso Pero vamos a abrir ahora el ejecutable, vale Colocamos pantalla completa Y bienvenidos a Sonic.er, peligro Este juego contiene escenas de muerte, horror y jumpscares, los infaltables que nunca faltan Si alguien ha sido molestado, no juegue este juego, diviértase Presiona Enter para jugar, pues vale Continuamos El juego, oh, oh, Sega Hasta aquí ya comienza, oh, instrucciones ilegales, no sé cuánto dice ahí Una serie de números Vale, comenzamos Sonic De momento, bueno, no se ve normal, ya que normalmente aparece en el lago abajo Pero bueno, que se le puede hacer Estamos jugando a Sonic.exe Cosas anormales suelen pasar en este apartado, ¿no? Tenemos a Colitas, tenemos a Nudillos, a Doctor Huevo Comenzamos primero con Tails Oh, 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 oh Instrucciones ilegales, y aparece el número del diablo ahí abajo. Hey, de Atul, que es mi nombre, ¿no? ¿Dónde piensas que vas? ¡Sin tu viejo amigo Sonic! ¿Vale? ¡Esas garras que se leí! Y se ríe de nosotros, se está burlando. Hacia falta un ambiente así, pero por supuesto, nos devolvemos porque aquí hay un secretito. ¡Un nivel secreto! Muy bien, vamos a inspeccionar esta área, que se ve bastante perturbada, ¿no? Vamos, seguimos adelante, colitas. Estás perturbado igual que nosotros, en este mismo instante. Vamos a volar, a ver qué encontramos aquí. Sí, bolitas, volando hacia el infinito y más allá. Arriba no aparece nada. ¡Y se cansa! ¡Ah! ¡Oh, caemos a la lava! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y...? Los fuegos esperan, o las llamas, o los incendios esperan, ¿no? Y se cierra el juego. Vamos a tener que volver a abrirlo, ¿no? ¡Oh! Y comenzamos desde el mismo punto. ¿Vale? No voy a devolverme de nuevo, claramente. ¿Vale? Entonces seguimos adelante. Con todos estos cuerpos aquí cercenados de los pobres animalitos. Quienes se suponían que deberíamos haber salvado. Pero lamentablemente no podemos. En esta versión del juego, Sonic.exe, no. ¿Vale? Seguimos adelante. Los colitas. ¡Oh! Ya lo podemos saltar muy alto. ¡Está Sonic! Colitas lo saluda como alegre y se decepciona de a poco, ¿no? Se acerca lentamente y ya sabemos lo que va a ocurrir aquí. ¡Lamentablemente! ¡Oh! ¿Cómo se da vuelta a Sonic ahí? En ese instante. ¿Qué tal si jugamos este juego? Un juego. ¡Oh! ¿A qué juego? ¿Hide and Seek? Como siempre suele aparecer. Ahora despertamos. Muy bien. Nos levantamos. Vamos, culitas. Hay mucho que hacer aquí. Está como perturbado esa mirada de miedo, ¿no? ¿No puedo moverme aún? Ahí sí. ¿Vale? Continuamos adelante. ¿Ya tenemos nuestra cola? ¡Nos ha cortado la cola! ¿Colitas? No tiene culitas. ¿Vale? Está todo en llamas. El bosque aquí. Tenemos que seguir derecho. A ver qué otra cosa más podemos hacer. ¿Podemos hacer un spin? No, no podemos. Estamos condenados a simplemente usar las patinas, ¿no? ¡Oh! ¡Escucho la raza más digna! Sí. ¡Ah! Se siente. Se siente que se acerca, está desgraciado. De hecho, ahí va. ¡Oh! Y viene volando. Como que tiene el estómago abierto. ¡No podemos volar! ¿Vale? ¿Tails? Está ahí en el suelo. O sea, nos ha alcanzado. Sonic nos ha alcanzado, lógicamente. No sé si está dentro de nosotros. Nadie sabe. Larga a llorar. ¿Quién sabe lo que va a pasar ahora? O de que vamos a morir. De eso está claro. Pero ¿de qué forma? ¡Oh! ¡Oh! De un puro rasguño en la cara, nos la hacemos entero. ¡Oh! Esa risa se escuchó bastante fuerte. Eres demasiado lento. ¿No quieres intentar de nuevo? ¡Oh! ¡Está culita! Lamento que hayas tenido a ese decepcionante final. Ahora vamos con... Nudillos. O Knuckles. Es Nudillos. ¡Oh! De nuevo a la risa malina de este Sonic. ¿Vale? ¿De qué atrás hay algo? No hay nada, de momento. Mira. Nudillos. ¿Cómo se ve? ¡Re bien! Vamos adelante, podemos volar, pero no vamos como a una velocidad muy rápida, ¿no? Estoy observando. Estoy... Atrás tuyo. ¡Au! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Ahora sí podemos devolvernos. Mira, aquí hay un... Un ring rojo, ¿no? Instrucciones ilegales. 666. El juego. ¡Oh! No podemos encontrar al jugador Nudillos. ¿Pero cómo es esto? ¡Oh! Porque se ha ido a otra dimensión, por eso. Muy bien, seguimos corriendo. Bienvenido a mi mundo. Sale ahí. ¿Esto es tu mundo? ¿Qué dice ahí? ¿No quieres tener diversión? ¿Pero qué clase de diversión vamos a tener, Sonic? Pero aquí hay casualidad. What a shame. Porque es mi mundo. Muy bien. Todos están teniendo diversión aquí. ¿Vale? Pero no te preocupes. Pronto tú te vas a unir a nosotros. ¡Oh! ¿Hacés como me uno a ustedes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y se cierra el juego otra vez. ¿Vale? Vamos a tener que volver a abrirlo. Y colocamos pantalla completa. ¡Listo! Aquí estamos de nuevo. Muy bien. Volvemos a la zona anterior. Ahora tenemos que seguir adelante. A encontrarnos con este famoso personaje Sonic.exe. ¡Oh! Mujer turba hasta la pantalla. ¡Oh! Muy bien, Sonic. Creo que es momento de que aparezcas. Y reservas unos buenos puñetazos. ¡Oh! ¡No te asustes! ¡Tú puedes darle un combo! ¡He encontrado! ¡Oh! Ahí está. Como que está dando vueltas ahí. ¡Míralo! Ahora tenemos que seguir el juego. Lamentablemente nos está vacilando. Quiere que demos una y otra y otra vuelta. Con la finalidad de que nos cansemos. ¿No es así? ¿Vale? A este punto. Todavía no se cansan los nudos. Ahí está. Está agotado su paciencia. Y su resistencia. Mira nada más su cara. ¿Vale? Ahí está. ¿Todo más perturbador que en la etapa anterior? ¡Oh! 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 ¿Vale? ¡Vamos a agarrar a la calle! ¡Nos arranca el rostro! ¡Tantas almas! Para jugar y... Tan poco tiempo. Así parece. ¿Estás de acuerdo? ¡Oh! ¡Colitas! ¡Nos de ellos! ¡Mira cómo le ha caído el rostro! ¡Nos ha arrancado toda la piel! ¿Vale? Vamos con... ¡Eckman! ¡Esa garra! ¡El desgraciado con sus... ¡Puños! ¿Vale? ¿Conocemos esta canción? Pero por supuesto que la conocemos. Ya habíamos pasado por esto antes. Muy bien, doctor huevo. ¿Te ves a dar aquí? ¡Ojo! Aquí ha cambiado el ambiente. Esto quiere decir que... Posiblemente ya exista un nivel secreto aquí atrás, ¿no? Vamos a ver. ¡Listo! ¡Vale! Se pone la pantalla. Pues... Con una interferencia. Pero rojo maligno, ¿no? Va a cambiar el ambiente por completo el soundtrack también. Muy bien. Ese sonido no me ha grabado para nada. Y ahora... Está todo en silencio. El único sonido que se escucha es cuando me detengo con el Dr. Huevo. ¿Vale? Pues seguimos adelante a ver qué podemos encontrar. ¡Oh! Ya encontramos lo que tenemos que encontrar. Ese sonido fuerte que se escucha cuando aparece Sonic. Va a aparecer un mensaje aquí, ¿no? ¿Por qué sigues luchando de Hatul? El juego está solo comenzando. ¡Oh! ¡Mira tú! Se cierra en todo el juego. ¿Vale? Lo volvemos a abrir. ¡Listo! Volvemos a comenzar desde el mismo punto en el que estábamos la última vez. Antes de entrar a nivel secreto, ¿no? ¡Vale! ¡Ahora sí! Seguimos derechitos. No podemos hacer un spin. Lamentable. En el Sonic anterior que hemos probado, si se podía. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Sí! Pero por... ¿Esa era... ¿Era Fish de Mario que hacía ahí? ¿O no? ¡Estaba toda descuartizada! ¡Soy un dios! Bueno, pues... Con ese rostro y lamentablemente como nadie te puede detener, pues ¿cómo no vas a ser un dios? ¡Vale! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Vas a lanzar un jumpscare? ¡Ah! ¡Efectivamente! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Se cierra el juego! ¡Oh! ¿Dice ahí? ¡Please! Blog de notas. Abrir. ¡No abras este juego otra vez! ¿Qué? ¿Quiere que lo abras de nuevo? ¿Es eso? ¡Oh! ¿Vale? ¿Aparece Tails? ¿Aparece en el dios? ¡Oh! ¡Un mensaje! ¡Soy un dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero esto va a un otro PS! Y se cierra el juego otra vez. ¿Aparece otro más? ¡Well then! Bueno entonces. ¿Lo que notas? ¡No te preocupes! ¡Esto solo está comenzando! ¿Se venimos al juego de nuevo? ¡Oh! ¿Vamos con Dr. Well otra vez? ¿Es en serio? ¿En este nivel? ¿Aparece que es lo mismo que antes, no? Pues ya habíamos pasado por este apartado anteriormente. Vamos a ver si es efectivamente lo mismo o no. ¡Sí! Nos encontramos con Sonic ahí. Y... Y, y, y... ¿Por qué si es exactamente lo mismo? Intentamos abrirlo... Pues de nuevo, ¿no? A ver si ha cambiado algo. Y... Pues me sale lo mismo. ¡Qué raro! Normalmente faltaría como un nivel de Sonic, pero... Pues... No aparece, ¿no? Y volvemos a abrir... Pues vale. Me parece que hasta aquí llega este juego. Porque abrimos y abrimos y aparecemos en esta zona, ¿no? Hasta aquí estaría llegando a este vídeo. Si te ha gustado, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo vídeo. Cuídense que tengan un excelente día.